Yo no tengo ningún problema contigo. ¿La nave? Tú no, gracias. Si tú no tienes problema conmigo, te la agradezco. Pues tú, pobre ingenuo de ti, que yo te tenía a ti por un gran personaje, pobre ingenuo de ti, que yo te tenía a ti por un gran personaje, te he visto ahora y me hizo un gesto de debilidad cuando quería irte. Bastante debiligo. Ese no es Juan Manuel. No, pero me he quedado. Te has quedado, porque has recapacitado. Me he dicho, me voy como un cobarde. Por eso me he quedado, me he dado la cara. Pero yo creo que este tema lo podemos discutir y nosotros... No, no, tú acabas de decir ahora el mito de que yo no he hecho ahí más pavo, porque me lo has dicho a mí. Y ahora el mito, si tú estás en buena disposición, podría decir, Cristóbal, porque en Mata Redonda hay una nave que está como desde aquí al público, que tengo fotografía, que están los pavos que tú puedes llegar con la mano. Hombre, eso no dan olores. Y la mía, que está a 300 metros, sí da olores. ¿Qué pasa con las granjas de Mata Redonda? ¿Me puedes dar una explicación por qué? Vale, pues déjale que lo intente. Venga. Mira, Cristóbal, el problema de los pavos es que tú sabes que está en la granja muy cerca. Yo no quiero la granja allí, yo he buscado cualquier fórmula, la que sea. Pero, Juan Manuel, hay una granja. ¿El terreno que ofreciste? Un momento, Cristóbal. Madre de Dios. ¿El terreno que ofreciste? Un terreno que ofreciste. Juan Manuel, déjame, porque no lo estoy entendiendo. Cristóbal, déjame que hable con Juan Manuel. Juan Manuel, tú le ofreciste una permuta, podríamos decir, por otra granja en otros terrenos. No, en otra granja en el ayuntamiento no tiene, que hay la posibilidad de cuando se hagan terrenos de pajearla y está abierto. ¿En qué plazo de tiempo? Y eso sigue estando abierto. Ya, pero ¿en qué plazo de tiempo? Pero si eso está alquilado. Si está alquilado. Y nosotros hemos intentado pagar y no nos ha dejado la abogada. Vale, y entonces, si él quiere explotarla, tampoco puede, porque hay los buenos pagos y vuelven. Pero él puede explotar una, cuatro cosas. Si quiere, no, vamos a ver, el tema de pavo, el tema de pavo es que está muy cerca y hay que dejar de los vecinos. Sanidad con el problema. Vale, entonces, ¿qué solución tiene? Porque si no le podéis pagar por temas tal y no puede explotar la granja, ¿qué hace? Pero, vamos a ver. ¿Qué solución tiene? Y los terrenos... Yo puedo echar pavos, la Junta Andalucía, yo puedo echar pavos, eres tú. Se le puede seguir alquilando perfectamente. ¿Y por qué no le paga? Se le puede seguir alquilando. Ya te ha dicho... No, no, no. Pero es un pez que se muerde la cola, ¿por qué no me paga? Si no te paga por lo que te está contando. No, cuento, cuento. No te lo crees. Cuento, cuento, hasta claro. Es lo que está esperando que dentro de dos años la Junta Andalucía... Yo le he mandado a él... Vale, vamos a lo de los derechos. Él dice que tú estás esperando a que dentro de dos años pasen dos años y que entonces él no pueda... No tenga derecho. No tenga derecho a explotar. No, vale, pero déjale que conteste, a ver qué dice. No, no, en absoluto, mira... Juan Manuel, me llamo. Sánchez Ortiz Cristóbal Zó. Sánchez Ortiz Cristóbal Zó. ¿Quién ha pagado los Joplay? ¿Quién ha pagado los Joplay? Cuando la huelga en el AVE, en el AVE, en el AVE. Paraste tú el AVE, paraste el divino de Canarias. Paraste el AVE, 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 paraste el AVE. Quien pagó las treinta y tantas mil pesetas de yogure para todos los trabajadores que allí era, era Sánchez Ortiz Cristóbal, no el Zó. Y sin embargo tú te pusiste a decir que el sindicato obrero del campo de Marino Lena ha mandado un camión de yogur. Por aquí se va al tren. Lo mandó Sánchez Ortiz Cristóbal. Y como eso tú lo sabes demasiado bien, que los billetes los echaron yo por debajo de la puerta. Cristóbal, mira, esto no tiene... Si tú hiciste eso... No, eh, Cristóbal. Si tú hiciste eso, déjame que te hable yo. Si tú hiciste muy bien... Que si tú hiciste eso, muy bien. Y yo no he tenido problemas Ni antes, ni durante, ni ahora tengo problemas contigo Cristóbal, tú lo sabes Es verdad Y si tú alguna vez Has estado en el ayuntamiento, es que yo no he estado Que yo esté allí y yo no te reciba Tú no puedes decir eso Perdón, rectifícame No, Cristóbal Yo he llegado y así Me ha dicho, no te puedo atender porque me voy para Sevilla Me voy para Sevilla Es cierto eso Es cierto eso No es cierto eso Tú sabes que es cierto Por mi Padre del Cielo bendito Y por nuestros padres Eso lo sabes tú Cristóbal Vamos a hacer una cosa Que no, que se acabó Hasta que hemos llegado Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Escuchadme, como tenéis que hablar las cosas tranquilamente Y es un poco fin No, no, no Vais a salir fuera No, no, un momentito Salís fuera y seguís hablando Porque él tiene una versión Y tú otra Y tenéis que llegar a un acuerdo ¿Vale? No digas que era acuerdo Delante del público, por favor No va a decir ningún acuerdo Aquí delante del público O sea que Juan Manuel ¿Hay alguna propuesta en concreto? Si no salís fuera Que ellos le pueden seguir Seguiendo alquilar Cuando nos autoricen que se le pague Y si no se la paga Se le pagará después juntos Si nos la autorizan Se le paga Si no hay ningún problema Y si él quiere restringir el contrato Lo puede restringir Nosotros no estamos utilizando la nave Para nada Para nada ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué?